Hola amigos, yo soy Hanyiru y el día de hoy me encuentro con... Moreno, hola amigos, ¿cómo están? Pero amigos, el día de hoy les vamos a hablar, como ya todos sabrán, el Hallyu está pegando por todos lados. Purísima, por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, vamos a hablarle de algunos artistas, cantantes, que les gusta... Celebridades y deportistas también. También. Que les gusta el K-Pop y no lo sabías. Estas celebridades han hecho entrevistas y han expresado que les gusta demasiado el K-Pop. Así como ya a todos nosotros. Ya, yo tengo que aceptar que sí, ya me gusta el K-Pop. Y el primero de ellos es John Cena. Este personaje que es un luchador que ahora ya hace películas, pero la verdad es que... ¿Quién iba a pensar que con tremendo físico que tiene, le podría gustar demasiado el K-Pop? John Cena, el dueño de la frase You Can See Me, dice que su bias es J-Hope del grupo BTS. Él menciona en una entrevista que J-Hope es su favorito. Simplemente porque tiene una reputación callejera como él. Se imaginan la entrada, la próxima entrada de John Cena con una canción de BTS y diciendo You Can See Me. En Wrestlemania. Estaría buena. Estaría buena. Emma Stone, como ya habrán visto en algunos lugares que se ha quedado a acampar y ha hecho cosas por BTS, también ha dicho que es súper fan y ama a las chicas de Girls' Generation y 21. Ay, pero es que cómo no ama a las chicas de Girls' Generation. ¿De qué? Girls' Generation. ¿De qué? También mencionó que cuando se estrenó la película de Spider-Man en Seúl, estuvieron ahí junto a las chicas de 21. Y bueno, hablando de 21, también tenemos una artista que ha mencionado que se ha vuelto muy fan de este grupo. Ella es Lorde, cantante neozelandesa que la verdad tiene bastantes buenos éxitos. ¿Cómo cuál? Pues uno de sus éxitos es Royals y ella ha dicho que le gustaría hacer una colaboración. ¿Tú te imaginas estos dos géneros musicales combinados? Otra de las celebridades que demostró su gusto por el K-Pop es S.Ram Miller, este actor, activista, cantante estadounidense. La verdad es que ha dicho en muchas ocasiones que le gusta el género K-Pop. Y para los que no les suena este artista, es el que le dio vida a Flash. Que por cierto, en la película de La Liga de la Justicia sale un video de Blackpink. Y en algunas entrevistas, bueno en una específicamente, le preguntan a este actor que si conoce y habla y se pone a velar la coreografía de Blackpink. Lady Gaga buscó a las chicas de Krayon Pub para que le abriera su concierto en toda la gira de Norteamérica. Pues la verdad es que sí, Lady Gaga tiene sus gustos bastante extravagantes y obviamente tener a un grupo de K-Pop yo creo que le hace mucho bien a su gira. Y obviamente para que también los conozcan a esta banda que me parece no es tan famosa, pero abrirle a Lady Gaga te hace ser famoso. Sabrina Carpenter es una actriz, cantante, modelo estadounidense que la verdad está guapísima. Y en una gira por Corea, sus fans le empezaron a mandar tweets de tómate foto con tal artista, tómate foto con tal idol, con cualquier grupo de K-Pop que se le podrían ocurrir a sus fans. Y se volvió fan, no vas a creer de quién. ¿De quién? Red Velvet. Wow, ese es el poder de las fans de las redes sociales para que un artista conozca a otro y se vuelvan pan. Y puedan hacer una colaboración. ¿Quién dice que al final le escuchemos una canción de ellos dos juntos? Estaría bien. Un caso similar es el de Chloe Moratz que fue al revés. Ella estuvo preguntando en Corea mientras estuvo en un programa de SNL Corea. Ella se puso a preguntar quiénes eran estos chicos, quiénes eran estas chicas. Y así le fue gustando el K-Pop. Es que en la televisión de Corea pues obviamente salen todos los contenidos coreanos. No es como que voy a ver lo que yo veo normalmente en México, en Estados Unidos. Y pues todos siempre hay K-Pop, K-Pop, K-Pop. Yo creo que ahí en sus redes sociales. ¿Quién es este grupo? ¿Quién está el tal? Y le recomendaron bardzo. Bueno, le dijeron el nombre de algunos de los que ella estaba escuchando. E incluso tiene fotos con Mamamoo, Erick Nam y Taemin. ¿Te lo imaginas? Yo tengo fotos con Hany Rwoppa. Ah, va. Eso sí cuentan. Dos celebridores importantes dentro del mundo del cine y que son fan del K-Pop. Es nada más y nada menos que Will Smith y su hijo Jaden Smith. Cuando compartieron escena en una película que se llamó Después de la Tierra. Will Smith escogió a Jake Park para que cantara I Like To Party. La verdad es que una buena elección para estar en Corea haciendo promoción. Y en el caso de Jaden Smith ha demostrado que le gusta G-Dragon. Hasta incluso ha intentado buscar cómo cantar K-Pop. Con Blackpink estuvo en un festival hace no mucho y él ha demostrado que le gusta mucho el K-Pop. Bueno amigos, si ustedes ya sabían de estos artistas o conocen a otros más que les gusta el K-Pop, déjenmelo en los comentarios. No se les olvide suscribir, denle like, compártanlo muchísimo, activen la campanita de notificaciones. Yo soy Janyiru, yo soy Moreno y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!